Oye Timo Andan hablando de mí, que me perdí cuando te conocí Que parezco un alcohólico, estoy modo melancólico Pero díganme qué hago, no me queda otra opción Porque cuando estoy tomando es que estoy en su corazón Oye el amor de tu vida, dímelo que sea mentira Que yo como un idiota me la trago Y seguiré tomando de ese trago Si borrachos nos amamos, pero sobrios nos odiamos Huerzo y bebo hasta que me quiera otra vez Si mañana en la mañana se me olvida que me amaba Pues por mí que nunca vuelva a amanecer Si me dices que me quieres a las tres ¿Por qué no esperas que amanezca? Y me lo dices otra vez Está complicada nuestra situación La neta está cabrón que con una o dos tequilas se te abre el corazón Pero en la mañana se te olvida Dices que fue la bebida Si es así te invito a un trago pa' seguir con la ilusión Y tomamos y tomamos todo el bar nos acabamos La sufrimos pero la pasamos bien Y tomamos y tomamos y las penas olvidamos Y mañana misma hora que otra vez Soy el amor de tu vida Dímelo aunque sea mentira Que yo como un idiota me la trago Siérvanme otra copa de ese trago Si borrachos nos amamos Pero sobrios nos odiamos Hueso y bebo hasta que me quiera otra vez Si mañana en la mañana se me olvida que me amaba Pues por mí que nunca vuelva a amanecer Si me dices que me quieres a las tres ¿Por qué no esperas que amanezca? Y me lo dices otra vez Si mañana en la mañana se me olvida que me amaba Pues por mí que nunca vuelva a amanecer Si me dices que me quieres a las tres ¿Por qué no esperas que amanezca? Y me lo dices otra vez ¿Por qué no esperas que amanezca? ¿Por qué no esperas que amanezca? ¿Por qué no esperas que amanezca? ¿Por qué no esperas que amanezca?